Bueno, pues son las 10 y 37 y hoy como primera entrevista nos visita aquí en los estudios el portavoz de Plataforma Ociana de Villacarrillo, Rafael Raya. Rafael, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Que te has dado cuenta que al parecer las cosas no cambian, a pesar de que cambien los partidos políticos en los sitios, las cosas no cambian. Y lo dice en referencia a que con los nuevos delegados de la Junta de Andalucía, antes el PSOE, dices tú, que ninguneaba a los concejales de Villacarrillo porque no eran su color político y ahora parece que se repite lo mismo pero al contrario, ¿no? Visto lo que ha pasado en los últimos días. Efectivamente, nosotros estamos en el mismo sitio. No sé los demás, parece que las quejas abundan por otro lado también. Pero mucho me temo que el comportamiento va inherente al cargo o parece que es la conclusión que se saca. Que tú pensabas lo contrario, ¿no? No sé. Posiblemente cuando se ha depositado tantas esperanzas por parte de un partido, me refiero, por parte del Partido Popular en ocupar una administración que se le negaba desde hace décadas, desde el inicio de la democracia. Desde siempre. Sí, sí. Desde que empezamos a votar un parlamento andaluz y la composición de un gobierno andaluz pues siempre había sido del mismo color. Sí, nos han pedido algunos representantes, algunos responsables del Partido Popular, nos han pedido que demos los 100 días de cortesía, pero nosotros los damos. Los 100 días de cortesía los damos para ver resultados, para ver actuaciones. Pero para empezar a reunirse con nosotros no tienes que dar ningún día, sencillamente desde que se toma el cargo. Y anuncian una visita a Villacarrillo. Siempre hemos dicho, cuando ha estado el PSOE y lo seguimos diciendo, que el centro neurálgico del municipio es la sala de comisiones del ayuntamiento. Cuando viene algún representante de otra administración debería de tener en cuenta que hay unos representantes locales de la población que tienen una serie de exigencias y requerimientos que hacerle. No solo escuchar a los de su partido, porque algunas veces le pueden dar una imagen sesgada de las necesidades del pueblo. Algunas veces por no incomodarlo, como ha sucedido hasta ahora, pues no les exigen, de la forma que hay que hacerlo, que cubran algunos de los servicios que son de su competencia. Y en ese sentido, vemos que están pasando delegados de la Junta de Andalucía, ahora del Partido Popular y de Ciudadanos, y que no. Nosotros no hemos tenido la oportunidad todavía de manifestarles cuáles son las carencias fundamentales de los núcleos de población del municipio de Villacarrillo. A ver, por ejemplo, en la legislatura esta que termina ya, ¿no? Que ha dado tiempo a que concejales, o sea, perdón, delegados de la Junta de Andalucía del Partido Socialista pasaran por aquí. Sí. ¿Cuántas veces te han avisado a ti? Yo solo tuve la oportunidad de asistir a la visita de una delegada de salud cuando se inauguró el centro, en fin, el consultorio médico de agrupación de Mogón. ¿Solo? Solo. ¿Invitación oficial? No, no, no. ¿Cómo fue? A mí nunca me han invitado. ¿Nunca? Nunca. Jamás. ¿Y fuiste por qué? Fui porque me enteré. Un compañero del Partido Popular en el ayuntamiento, Ángel Castillo, he de decirlo, me dijo, oye, viene una delegada de salud, creo que estabas interesado en hablar con ella, efectivamente, y bajé. Yo creo que a raíz de entonces dijeron, este no es conveniente que esté, porque allí se armó un pequeño debate, e incluso algunos miembros del grupo socialista me dijeron, no es el momento, estamos en una celebración, estamos inaugurando. A lo mejor, como dicen por ahí, como saben cómo te pones, por eso no te invitan. Exactamente. Es que te pones. Bueno, tampoco fue. Yo siempre mantengo las formas. El tema es que el nivel de exigencia fue que se aumentaran los días de consulta médica, tanto en la agrupación como en la Caleruela. Vale, entonces, solamente a una visita institucional de un delegado de la Junta del PSOE has estado tú presente. No te han invitado a ninguna. No, no, no. Y siempre te has quejado de ello. Efectivamente. Yo siempre, en todos los plenos, ya dejamos de quejarnos porque lo vimos como algo definitivo. La Reforma Ciudadana no iba a ser invitada. Y tú, ante esas quejas que has dado reiteradamente, pensabas, oye, ahora ha cambiado la Junta de Andalucía de color político, igual me invitan. Sí, porque tenía el aval del Grupo Popular entonces. Me decían, bueno, pues hay que invitar a todos los grupos. Ahora veo que el PSOE sale en Radio Villacarrillo también diciendo, oye, que hay que invitar a todos los grupos. Claro. Bueno, yo llamé tres veces a tres delegaciones distintas. ¿Cuándo? En la legislatura actual y en la anterior. Dos respuestas fueron realmente, bueno, muy frustrantes. Porque que te digan cuando seas alcalde te llamaremos. ¿Ah, sí? Sí, te lo puedo asegurar. El tema es que... Y bueno, ahí se acabó la conversación. ¿Quién te dijo cuando seas alcalde te llamaremos? Pues no sé, posiblemente fuera una jefa de servicio, pero no me lo dijo. ¿Hasta qué nivel de administración llegas tú con una llamada de teléfono? Quiero decir, vos me llamabas a la Junta, pues estará el recepcionista. Me dijeron que era una jefa de servicio, vamos, pero no lo sé exactamente. Yo no sé cómo está eso estructurado verticalmente. Está el de la recepción, el telefonista, el secretario o secretaria, hasta que llegas al... ¿A qué nivel te quedaste? Pues no lo sé. El tema es que luego directamente sí fui a una delegación, a la delegación de educación, y sí puede llegar a hablar con la jefa de servicio también en este caso. Sí, y en fin. Eso es llegar alto, ¿eh? Y fue un diálogo bastante distendido, pero casi, casi me llevó a la misma conclusión. Oye, mira, lo normal es que nos pongamos en contacto con... Con dos bandes. Con los equipos de gobierno y que ellos transmitan o inviten o se lo repercutan al resto de concejales. El tema es que el equipo de gobierno entonces, pues, se quejaba de que había más grupos y ahora, pues, están en la misma inercia que estaban antes. Muy bien, nos has traído una carta, ¿eh? Sí. Que le entregaste a la presidenta de la Junta de Andalucía hace seis años, Susana Díaz. Hace cinco. O cinco años. En marzo del 2014. Más concretamente, cuando se inauguró el centro de vuelos no tripulados ahí en Herrera, ¿vale? Eso es. Cuando vino la presidenta a inaugurarlo, tú le entregaste una carta. Uh-huh. Una carta con distintas exigencias para Villacarrillo y para las aldeas. 15 puntos tiene que creíamos esenciales para el progreso de Villacarrillo. Se la diste en persona a Susana Díaz. Sí, sí, sí. Se la di en persona. Tuve un par de minutos, como todos los que allí estábamos, en representación de la corporación. Uh-huh. Y, en fin, estuvo muy receptiva y pudimos hablar un poco. Le entregué la carta. No, porque te refiero a que no te dijo cuando seas alcalde llámela, ¿no? No, no. Te la dio. Y me dijo, dice, bueno, no te preocupes, antes de salir de tu pueblo, la carta la habré leído. Ah, ¿eso te dijo? Sí, 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 dijo eso. Fue ella en la despedida, la carta, como verás, tú la tienes ahí, no es larga, es una carta bastante... Son dos folios, dos folios y a letras grandes. A letras muy grandes y, en fin, que no... Sí, y te dijo eso. Antes de que salga del pueblo, la habré leído, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué? Bueno, si quieres, le doy lectura a la carta, porque es muy corta, o la lees tú, lo que quieras, para que sea... Yo, hombre, yo si quieres, porque yo voy más rápido que tú, tú eres más lentillo. No, no porque leas lento, sino porque tú te regocijas en lo tuyo, ¿no? Dice la carta, bueno, no la leo textualmente, dice que ha hecho falta en Villacarrillo una serie de servicios esenciales y de infraestructuras, a saber, la carretera de Villacarrillo a Navas, la carretera de Villacarrillo a Mogón, aumento de la financiación y concierto de plaza en centros residenciales y la modificación de la ratio por aumento de usuarios dependientes, dotación de segundo equipo médico de urgencias... Este está, este sí está. Sí, algo se ha avanzado, no todo lo que desearíamos, porque no está cubierto a tiempo total, pero sí, algo se ha avanzado. Obras de reforma y mejora del centro de salud que se encontraban en un estado lamentable, por aquel entonces, ahora... Sí, siguen en un estado lamentable. Vale. ¿Reformas en el Colegio Virgen del Rosario? ¿Esto se ha hecho algo? Se practicó algo en los bajantes de las aguas residuales, pero hay que actuar en el Virgen del Rosario de urgencia también. Vale. ¿Reformas en el Colegio Pintor Cristóbal Ruín? Sí, esto sí se ha hecho. ¿Obras estructurales en el IES Sierra de las Villas? Esto está presupuestado. Está prendiente, vamos. Está presupuestado. Yo quiero que se hagan las cosas, no que me digan que está a punto de hacerse. Concesión periódica de escuela, taller y talleres de empleo, casas de oficio. Hay nada. No se ha encontrado nada. ¿Planes de empleo para mujeres mayores de 45 años? Aquí sí han llegado. Hay algo, hay algo. No lo suficiente, pero hay algo. ¿Puente para vehículos en el núcleo urbano de Mogón? Nada. Nada, ahí no hay... Yo no he visto ningún puente más. Ahí no hay nada, querrá. Vale. Aprobación definitiva del P.G.U. de Mogón y eliminación del condicionante de inundabilidad que está frenando el desarrollo del pueblo. Eso es una auténtica barbaridad lo que se está haciendo con Mogón. Y no se ha avanzado nada tampoco. Arreglo de las depuradoras de Villacarrillo y Mogón. Bueno, la de Villacarrillo está funcionando y la de Mogón también, ¿no? Sí, se ha privatizado todos los ciclos del agua y una empresa se ha ocupado de eso. ¿Construcción de las depuradoras de la que no lo vean la agrupación de Mogón y supresión del canon de depuración e infraestructuras hidráulicas? Nada. ¿E incremento de los días de consulta médica en la que no lo vean la agrupación de Mogón? Tampoco. Tampoco. Nada. Bueno, oye, algo de lo de aquí sí se ha hecho, ¿no? Sí, algo se ha avanzado en el segundo equipo médico de urgencias. Quisiéramos que la cobertura fuera total. Sabemos de la imposibilidad, dada la escasez de recursos. Tenemos en cuenta eso, pero seguiremos exigiéndolo. Seguiremos exigiéndole, y más ahora, a un gobierno que desde su grupo local lo ha exigido a tiempo total y creemos que no tarden en hacerlo. Y lo del centro de salud es absolutamente necesario. Vale. Le pones al final, perdona, Rafa. Le pones al final de la carta. Susana, no las apartes, por favor. Claro. ¿Esa frase? Bueno, que no aparte esto, no lo deje en el cajón, como normalmente suele suceder. En fin, es que se ha quedado todo en el cajón. Es que es lamentable que se ha avanzado en algo. Algunas veces por presión de los vecinos. El tema de las actuaciones en el pintor Cristóbal Ruiz, pues es por una presión ya de hace más de 10 años de lampa de ese colegio. Que no paran, que tienen mucho mérito. Realmente, en fin, y que se lo intente apropiar a alguien, pues... Eso te iba a preguntar ahora mismo. No, no, no me gusta oír. Te iba a hacer esa pregunta. Claro, algunas de estas reivindicaciones que tú lo hacías hace 5 años a Susana Díaz se han hecho realidad. Sí. Pero, sin embargo, hay un grupo político que en un folleto que se llama Informe de Gestión, el PSOE, se atribuye como logro suyo de gestión en esta legislatura. Bueno, yo... El primer año que se abrió el pintor Cristóbal Ruiz, yo entré de alumno en ese colegio. ¿Y llevabas pantalones cortos? Ya no, ya tenía 12 o 13 años y yo le daba un poco de... Pero sí, estábamos por allí y jugábamos en esa pista. En fin, que tienes encerrado ahí muchos sentimientos y ver cómo se ha ido deteriorando y 35, 36 años sin ninguna actuación, pues ya clamaba al cielo. Y la verdad es que, bueno, el PSOE, pues algo, también ha reivindicado, ha puesto su grano de arena, pero no en exclusividad. A quien hay que de verdad agradecerle el esfuerzo realizado es a Lampa del Pintor. Vale. ¿Y por qué me traes esta carta que le diste a Susana? Bueno, te traigo esta carta porque a mí me gustaría que sobre estas exigencias, sobre estas exigencias, nos hubiésemos sentado ya en la sala de comisiones del ayuntamiento con delegados nuevos de la Junta y esto se estuviese abordando. Porque todas, todas ellas son de absoluta necesidad para el municipio de Villacarrillo. Todas son estructurales, de hace, carencias de hace muchísimos años, de hace muchos años. Cuando yo le entregué la carta a Susana Díaz, hace cinco años, no acababan de aparecer estas necesidades. Ya llevaban muchos años en Villacarrillo careciendo de este tipo de servicios. Y el tema es que nunca nos hemos apartado de sentarnos con ellos y de colaborar y eso es lo que le pongo al final de la carta. Manda a los delegados, manda a los delegados, que junto con el resto de grupos políticos nos sentemos, abordemos estas soluciones y ponlos en marcha. No los dejes, no los apartes, no nos apartes, como le digo ahí. Esto es fundamental. No nos olvides. Efectivamente. Bueno, yo realmente me siento muy frustrado. Pero claro, ahora ya hay otros. Bueno, pues a eso. Yo con esta carta es que quiero hacerla pública, que nunca lo había hecho, porque quiero que el nuevo gobierno tome nota. Esto debería estar ya hablado con los grupos políticos del ayuntamiento de Villacarrillo. Y no nos vamos a esperar. Vamos a hacer fuerza ahora que hay elecciones. Y el tema es que me siento bastante frustrado que hayan pasado delegados ya del nuevo gobierno por Villacarrillo y que el trato sea de absoluta ninguneo con nuestro grupo. Yo hablo por mi grupo y les tengo que hacer la misma crítica que le hacía al gobierno anterior. Pero, por ejemplo, tú tienes buena relación con el equipo de gobierno actual. Bueno, tendrás buena relación con todo el mundo, pero vamos, que no tienes mala relación con el equipo de gobierno actual. Tú le has dicho, por ejemplo, a Miguel Camacho, que es el portavoz. Oye, Miguel, ¿por qué no me has invitado a la visita de los delegados? Efectivamente. ¿Se lo has dicho? Sí, yo se lo he dicho a tres o cuatro concejales que me he encontrado. Y yo es que me entero por las redes sociales o por Radio Villacarrillo de lo que está pasando. Al ayuntamiento, aunque algunos digan que sea el noveno concejal, solo voy a comisiones, a pleno, y a preguntar cuando algún tema que va a aparecer en una comisión o en un pleno no lo llevo. ¿Y qué te han dicho? Bueno, que sí, que son visitas de cortesía para conocer los servicios y que, bueno, pero vale. Que sigo diciendo lo mismo, que las otras que venían del Partido Socialista anteriormente o eran de cortesía o a conocer un servicio o a inaugurar cualquier actuación. Que casi tienen la misma finalidad o el mismo fondo. Pero que yo lo que quiero es que nos reunamos, que nos sentamos. Que yo no quiero que ocurra lo que ocurrió en Agrupación de Mogón, que por el mero hecho de debatir, que era un debate limpio, sin ningún tipo de segunda, en una inauguración, se me llame la atención. Y es que no tengo... ¿Te llamaron la atención? A mí se me llamó la atención desde el Grupo Socialista. ¿Quién te llamaron? Porque, sí, sí, concejales de la pasada legislatura del Grupo Socialista. ¿En aquella reunión? Me dijeron, no, después. Después. Allí me las batillo solo con la delegada que estuvo a la altura. Quienes no estuvieron a la altura fueron los que luego quisieron taparle o no dejarla al descubierto. Pero tenía categoría y valor para estar al descubierto y debatir. ¿Teresa Vega debatió contigo con toda normalidad? No, no, no. No era entonces Teresa Vega. ¿Quién era? Todavía no era. Es que no recuerdo el nombre. Era otra delegada anterior a Teresa Vega. Teresa Vega estaba entonces de delegada del Gobierno o de directora general de algo en Sevilla, no lo sé. Fue otra delegada que estuvo a la altura. Quienes no estuvieron a la altura fueron los que luego me llamaron la atención por reivindicar cosas para mi pueblo. ¿Quién? ¿Quién en concreto? Fueron concejales del anterior Grupo Municipal Socialista. ¿No los de ahora? La pasada legislatura. No, los de ahora no estaban todavía. No estaban todavía, vale, vale, vale. El tema es que aquí hay una serie de exigencias absolutamente perentorias y que llevan mucho tiempo lastrando el progreso de Villacarrillo. Y que se solicitan que las cubra el Ayuntamiento y el Ayuntamiento no va a poder cubrirlas que no son de su competencia o porque no tiene recursos. Y es muy sangrante, quiero incidir en varias de ellas. Las comunicaciones nos están lastrando el turismo. El plan de ordenación urbana para Mogón, que no deja construir en el centro de Mogón, por esa concepción de inundabilidad que no sé a quién se le ocurrió ponerla, porque no existe tal, solo en el barrio de La Barca y poco más, pues son absolutamente necesarias. Si ahora ponemos dinero en las partidas de promoción y desarrollo en turismo, pero nuestras infraestructuras que dependen de otras administraciones están dejadas de la mano de Dios, vamos a estar vertiendo dinero sin ningún tipo de rentabilidad en ese sentido. Muy bien. No sé si has visto por ahí alguno de tus compañeros de viaje en la próxima campaña electoral, el Partido Socialista, digo compañero de viaje, porque al fin y al cabo vais a embarcar en una aventura para llegar al Ayuntamiento, ¿no? Sí, es muy loable. Vayan en la candidatura que vayan, gente que se implique. Pues no sé si has visto por ahí las maniobras últimas de tus compañeros de viaje del PSOE, que han lanzado, lo presentaron aquí el otro día, un folleto que se llama Informe de Gestión, donde como tú bien dices, muchas de las obras que se han hecho en Villacarrillo de la Junta de Andalucía y de la Diputación, pues las atribuyen como propias debido a la gestión que dicen ellos que han realizado. Pero también hablan del Partido Popular y últimamente en redes sociales están presentando un Villacarrillo poco menos que un auténtico desastre, con baches, con acerados rotos, con cosas por hacer, por arreglar, con carriles. ¿Tú estás en esa misma línea? Quiero decir, ¿opinas lo mismo que el PSOE? ¿Está hecho un desastre Villacarrillo? Hombre, el tema de, yo he criticado mucho el tema de la limpieza, las pequeñas reparaciones y el mantenimiento integral de parques y jardines dejan muchísimo que desear. Eso es así. Eso no tenemos que leer ninguna publicación ni ninguna memoria de gestión o informe de ningún partido para pasear por las calles y ver que hay deterioro notable, sobre todo en barrios de la periferia. En el centro, la barredora pasa normalmente, la barredora llevan algunos meses sin verla por algunos sitios y algunos parques y jardines, sobre todo de la periferia, pues tienen… O sea, que estás en la línea del PSOE, que Villacarrillo lo hace falta aún. Yo estoy en la línea de Plataforma Ciudadana y de los vecinos que me lo transmiten y de las vueltas que damos. El PSOE hará un tipo de críticas que no he tenido la posibilidad de leerlo, solo he escuchado a algunos de sus representantes aquí en Radio Villacarrillo, pero no he tenido la oportunidad de ver eso. El tema es que sí, por algunos sitios donde nos avisan, para que visitemos algunos desperfectos, algunas anomalías, evidentemente hay que actuar. Y por eso la exigencia en el tema de los planes de empleo y de que la financiación de la residencia es que el medio millón de euros que dedica el Ayuntamiento de Villacarrillo a los centros residenciales, que son de competencia de la Junta o que son de financiación y obligado cumplimiento para la Junta, deberían de estar dedicándose a eso. Y eso se lo exigimos, deberían de estar dedicándose a eso. Y si vinieran los planes de empleo y las escuelas-taller que tienen que venirnos a Villacarrillo, como van a otros pueblos, estaríamos dedicando recursos a esas cosas. Eso es lo que queremos. En el equipo de gobierno están últimamente un poquito mosqueados, porque el Partido Socialista reivindicó el arreglo del tramo de Gómez de Llano, aún sabiendo que en una semana se iba a arreglar. Sí, bueno, el tema es que en las comisiones se habla de todo eso. El tema de los carriles, que por cierto, cuando llegamos nos encontramos una partida de 8.000 euros, ya vamos por 140.000, después de haber adquirido toda la maquinaria necesaria, también salieron unas publicaciones del lamentable estado de deterioro de dos carriles, o de dos tramos de carriles asfaltados, cuando ya se había tratado hace como tres meses. O sea, en comisión se sabía que se iba a hacer ese arreglo, sin embargo… Hace tres meses se trató de que, por exigencia, se lo exigía Miguel Camacho directamente, oye, la partida, quiero ver cómo va la partida de agricultura, quiero que se ejecute en su totalidad, que luego no haya ningún tipo de reserva, y que se destine a esos tramos de carriles asfaltados. Estamos refiriendo del Llano del Portillo y del Carril del Barranco, por el carril asfaltado. Llano del Portillo, el Carril del Barranco y un tramo del Carril de la Muela, del Carril del Matadero, que se ha parcheado últimamente, y espero que la actuación sea más integral que la que ha sido. Porque, en fin, y eso lo sabíamos. Antes de la aceituna no se podía actuar porque se necesita un tiempo que acompañe, y sabíamos que después de la aceituna se iban a abordar, porque la partida no estaba ejecutada al 100% y había un remanente positivo para poder hacerlo. Bueno, a mí, cuando se va con esa mala fe, sabiendo que se va a actuar, y sabiendo que la petición de Plataforma Ciudadana, estando ellos presentes, había sido admitida, y con el certificado de posible, en fin, de un remanente en la partida, más que justificado por la propia interventora, pues me parece que no es la forma de hacer política. ¿Tú crees que el PSOE ha ido a mala fe en este tipo de reivindicaciones? En esa especialmente me dolió porque era muy reciente cuando lo habíamos tratado en comisión, y había sido una petición expresa de Plataforma Ciudadana para el arreglo de esos carriles, y se había aprobado por el equipo de gobierno en la comisión, y yo ya me había interesado que esa partida tuviese la posibilidad de abordar esa obra con un justificante de intervención. El otro día, en una entrevista que hicimos, dijiste que los trabajadores del PER, que muchos de ellos no trabajaban lo que tenían que trabajar, porque no había una coordinación especial para que la gente trabajara lo que tiene que trabajar, y dijiste, esto que voy a decir, igual va a doler a algunos. ¿Alguno ha dicho algo? Sí, sí, he tenido bastantes comentarios por privado, como se suele decir en las redes sociales, y alguna que otra llamada. ¿Qué te han dicho? Bueno, algunas en un sentido de por qué te haces daño a ti mismo. ¿Ah, sí? Sí, por qué en campaña sacas esto cuando es altamente impopular. Y mi contestación siempre es la misma. En campaña es cuando los que van a votar tienen que saber qué queremos hacer, no reservarnos lo más peliagudo para abordarlo después, una vez que han votado. El tema es que no se controla bien, no se administra bien ese fondo del PER tan importante que llega a Villacarrillo, y hay algunos, algunos granujas, pocos, que aprovechan de eso para no trabajar. ¿Granujas? Sí, hay gente que no trabaja en el PER porque no están controlados o porque no se les dice qué es lo que tienen que hacer. Entonces hay que darle salida a eso, hay que abordarlo. Los otros partidos no van a hablar de eso, lo van a intentar eludir en la campaña, pero son unos fondos impresionantes que llegan a Villacarrillo en una legislatura y hay muchas cosas que hacer con esos jornales. Lo que hemos abordado antes, pequeños arreglos, parques y jardines, limpieza de las calles, arreglo de cunetas, en los carriles, forestación de nuestro espacio natural y de nuestra sierra que está deforestada. Hay muchos sitios, la gente, algunos no trabajan porque no les dirigen bien el trabajo, y otros, sinceramente, se aprovechan de que a eso no está controlado para no trabajar. Hay que hacer rentable el PER, no solo para fijar la población y ayudar a familias que lo necesitan, sino para que sea productivo para Villacarrillo. Rafael Raya, muchas gracias por estar un ratito esta mañana con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros siempre. Saludos, hasta luego. Saludos. Saludos.